muy buenas a todos en especial a la gente del clan templario como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de diablo 2 resurrected en su alfa técnica este va a ser un vídeo de los especiales quería enseñaros las dos criptas que hay en el cementerio el mausoleo vamos a tener aquí el primero y luego la cripta como tal para que comprobéis que los detalles gráficos de este juego son realmente alucinantes como podéis observar aquí estoy con el paladín vamos a purificar tanto el mausoleo como la cripta yo creo que no hay mejor personaje para esta labor que nuestro querido paladín para eliminar a toda esa escoria de no muertos que habita por ahí abajo como veis tengo una armadura un poco peculiar es una armadura color rosa y esto no es ni más ni menos que una armadura engarzada con dos piedrecitas de las rosas como veis pues los colores que se adquieran las armaduras ahora lógicamente se ven mucho mejor quitamos el zoom y como veis pues es una auténtica pasada vamos a jugar mucho yo creo que con estas piezas a la hora de poner unos colores estéticos vale habilidades tengo puesto el fuego sagrado emite pulsos de fuego que dañan a los enemigos y aquí vamos con el sacrificio pero bueno vamos a cambiar al holi holi bolt que hace daño a los muertos vivientes y bueno mausoleo podéis flipar cómo se ve esto la oscuridad que nos acompaña y bueno la holi pues como veis hace daño aquí traspasa enemigos siempre que sean muertos vivientes así que qué mejor sitio no cabe destacar pues eso el acabado de cómo se ve todo esto fijaos la la oscuridad que hay es tremenda las sombras como juegan y bueno pues gracias al mapa que que deduces que por ahí hay una puerta pero vamos a ver un amuleto vamos a cogerlo vamos a ver qué hay por aquí un hechizo y bueno fijaos es que estos ni les he visto eso es tremendo pero más tremendo es cuando le das al botón de comparar y miras cómo era antes fijaos por dónde hemos ido y cómo está la cosa ahora mirad este pasillo simplemente cómo cambia todo es increíble al final pues eso va a merecer la pena meterse en todos los recovecos que hay en este juego para para disfrutar de estos cambios vamos a registrar por completo el mausoleo esto lo estamos limpiando con con la holi siguiente pues vamos a ir mirad cómo se ve el tesoro también como mola se ve ahí con una con una luz que antes pues bueno sí que tenía esa lucecilla pero bueno ni punto de comparación no evidentemente vale pues hemos llegado al final bueno estas explosiones para nosotros y nada vamos a abrir oro que ahora se recoge automáticamente pasando por encima tenemos un escudito por ahí y nada vamos a abandonar creo que se nos ha quedado quizás allí una esquinita parece ser vamos a ver de aquí no nos vamos dejando muertos aquí está muertos con vida iba a decir vaya este tiene rayos pues nos viene bien nos viene bien para que también veáis pues cómo mola ahora los enemigos que tienen rayos cómo mola en general la habilidad de los rayos cómo se ve aquí profanando tumbas y bueno el problema de esto pues claro que puedes quedar sin mana vamos a cambiar ahora el sacrificio para que veáis también otra cosa que tenía reservada que ahora os voy a explicar no es ni más ni menos que el arma pero con estas mismas piedras que podéis ver en la armadura que adhieren otro color aparte de las propiedades que dan lógicamente pero este cetro por ejemplo añade daño de fuego y daño de relámpago vais a ver ahora cómo esos daños se aprecian ya se apreciaban en el legacy aquí es una pasada igual incluso quito el aura de fuego me pongo la resistencia aunque sea para que la veáis resistencia al fuego más que nada porque quiero quiero ver los golpes y a lo mejor los pulsos de de laura de fuego ya directamente matan a los enemigos aquí tenemos un esqueleto ahí tenéis habéis visto la explosión ahora habéis visto el rayo os he activado el daño de fuego el daño de fuego y el daño eléctrico tenemos un hechizo por aquí vamos a intentar cogerlo vamos a prescindir tenemos muchos hechizos vamos a prescindir a coger ese escudo ahí tenemos armaduras y bueno fijaos esta oscuridad estas columnas como se ven y como era antes teníamos cierta oscuridad el juego con la luz pero bueno ahora es increíble vamos a ir por este lado primero parece que no hay nadie por aquí aunque si os digo la verdad con las sombras que de este remaster es que se me pasan de enemigos y más si son zombies de estos que no tampoco se mueven rápido a ver aquí está aquí está la chicha de la cripta vale bueno tampoco ha sido mucho problema abrimos el tesoro pillamos por aquí como veis pues eso hay que pasar por encima del oro así que el cambio no es excesivamente grande hay que acercarse mucho no tendrán una poción de resistencia si como no pues venga vamos a terminar de registrar vamos a por este ala no hay nadie y vamos a bajar vale parece que por aquí pues tampoco ya sabéis que estas mazmorras también son tienen una cierta orden aleatorio si queréis otra partida y os metéis aquí en la cripta pues posiblemente no os salga la misma generación posible que os salga la típica estrella esa en llamas de diablo como siempre realmente lo único que se ha hecho aquí no es cambiar los juegos sino meter filtros filtros texturas y ya habéis visto que pasa de gráficos tenemos en estos sitios como son el mausoleo y la cripta del cementerio que no están muy lejos y ya directamente pues suponen un espectáculo visual para para todo fan de de diablo 2 así que nada espero que os haya gustado el vídeo la intención era simplemente enseñaros esos cambios que quizás en esos sitios que se disfrutan mucho más que en el exterior aunque bueno este juego pues al final va a estar hecho para pararse en absolutamente todos los sitios y comprobar los cambios que como podéis ver incluso aquí son completamente tremendos en fin espero que os haya gustado cualquier like si agradece si compartís también y si os suscribís pues nada la familia templaria os da un abrazo enorme nos vemos en el siguiente vídeo tíklos